Bienvenidos amigos de FIFAStars.com Nuevo video ahora con un análisis del FIFA 15 Luego de haberlo jugado unas cuantas semanas Llegamos a este análisis para las versiones de nueva generación Xbox One, Playstation 4 y PC Y primer punto que vamos a hablar en este análisis es sobre la jugabilidad Un cambio radical que se dio dentro de este juego Sobre todo gracias a las nuevas físicas que se le adjudicaron al balón Hay como una total libertad e independencia del jugador con la pelota Y de la pelota con el jugador cada vez la lleva menos atada En versiones anteriores vemos que cada vez que va pasando Como que hay una cierta libertad del balón con el pie del jugador No es todo un solo movimiento La pelota no hace el mismo movimiento que el jugador La pelota la cambia el rumbo, cambia el ruedo Eso está bastante bien logrado Y también se nota una mayor precisión del control del balón Para aquellos jugadores que tienen buen pie O sea no es lo mismo la pelota que la lleve Messi, Ronaldo o Iniesta O que la lleve cualquier otro jugador El cual no tiene una buena habilidad del control del balón Cosa que en otras versiones no se notaba tanto el pie El proceso de llevar la pelota, el frenar, el parar Que en esta versión que se nota demasiado Y sobre todo también hay una mejor respuesta de los controles Ya no es todo tan asistido como en el FIFA 14 Nosotros en el FIFA 14 teníamos el asistido Y hacíamos la palanca para arriba, pateamos y la colgaba en un ángulo O sobre todo hacíamos la palanca para atrás y la colgaba en un ángulo Bueno ahora no Ahora si nosotros no apuntamos bien a qué parte del arco queremos patear la pelota Lo más seguro que pegue en el palo se vaya afuera O la tape el arquero En esta versión está un poco más manualizado Podríamos decir ese aspecto del juego Y si a esto además le sumamos las animaciones, el movimiento que tienen los jugadores en la cancha Las luchas cuerpo a cuerpo, las barridas en el piso Los agarrones de las camisetas Hay nuevas acciones de los arqueros que son increíbles Hacen un juego desde el punto de vista biomecánico visual Estamos inventando una palabra Biomecánica visual Excelente O sea los movimientos de los jugadores cuando reciben el balón Cuando van a cortar un centro No quieren bloquear un centro Van con las manos atrás en la espalda O sea son detalles hermosos de ver dentro de un juego de fútbol Otro punto determinante dentro de lo que es el FIFA 15 Y sobre todo a que la gente de eSport no le bastó con meternos la defensa táctica No les importó ya jodernos la vida Implementando este nuevo sistema de defensa Si no que ahora la complican mucho más Ya que ahora nosotros solíamos buscar un apoyo Apretando el RB en Xbox, el R1 en Playstation 4 Ese apoyo, ese jugador de más que iba a apretar al jugador que llevaba el balón Tenía una actitud mucho más activa a sacar el balón Ahora el jugador va como mucho más pasivo O sea se le acerca pero no le saca el balón Le ofrece algo, querés un café, un caramelo No sé, le cambia figurita, no sé qué hace Y como que se le acerca y no le hace nada Entonces tenemos que jugar nosotros con el botón para cambiar los jugadores E ir intercambiando entre aquel que vamos a apretar Y el jugador que nosotros marcamos Entonces se hace ahora como un poquito más complicado El tema de defender Y me quiero poner en la piel a la gente que le cuesta defender ya con la defensa táctica Ahora se le debe complicar mucho más Y sobre todo aquellos que ya la tenían un poco más calada Van a tener que ajustar un poquito más el juego Yo ya más o menos me pude acomodar un poco Aunque por el momento cuesta mucho Sobre todo aquellos jugadores que son muy rápidos Y que lo dejaste pasar después no los alcanzás Ni con la policía, ni la montada, ni la brigada, ni el grupo balcón Por lo que este cambio en la hora de defender Nos va a llevar a preguntarnos Si salimos a presionar al loco O esperamos un poquito más atrás Ya que ahora a la hora de presionar es un poco más complicado Y si nos equivocamos vamos a dejar muchos espacios Para que el rival pueda aprovechar Otro de los aspectos más sobresalientes de la jugabilidad Para mí dentro del FIFA 15 Y uno de los puntos más altos del juego Es los arqueros de nueva generación Para mí es un aspecto increíble dentro del juego Es un antes y un después dentro de los juegos de fútbol De los arqueros dentro de los juegos de fútbol Es algo totalmente novedoso Para toda la faz de la tierra De los videojuegos de fútbol De los arqueros Tengan los movimientos y las acciones que tienen en este juego Hasta que uno se queda maravillado En vez de que hace frustrado porque no pudo anotar Se queda maravillado por la pelota que sacó el arquero O sea, te lleva hasta eso A mí particularmente Y si el que hace la atajada es el arquero de tu equipo Mucho mejor Aunque no son todas flores para los arqueros Porque a veces son tan reales para bien como para mal Para bien en las nuevas atajadas En las animaciones, en las reacciones, en los movimientos Tienen un nivel técnico asombroso por momentos Jugadas o situaciones que antes eran gol seguro Hoy se tornan un poco más imprevisibles Uno no sabe qué puede llegar a pasar El arquero tiene muchas maneras de atajar la pelota A veces hacen unas atajadas terribles Que vos decís, ¿cómo pudo hacer? Con la punta del pie, con la rodilla Con la mano cambiada, por arriba del travesaño Con lo que sea Trata de que el balón no ingrese a su portería Y otro punto a favor para mí Que algunos lo ven como un punto en contra Es que los arqueros ya no atenazan tanto como atenazaban antes O sea, antes uno tiraba un bochazo Un pepinazo terrible Un bombazo de afuera del área Y el arquero la bajaba como si hubiesen tirado un globito Sobre todo en FIFA 14 Ahora, bueno, rechazan un poco más Y eso le da un poco más de veracidad al juego Pero si hay que remarcar ciertas debilidades Es que a veces no buscan la mejor manera de parar el balón Hay ciertas circunstancias que tiene vuelos rasantes por el piso Levantando mucho la mano de la pelota Se está colgando en un ángulo arriba Otras, bueno, las piernas Uno patea y a veces con las piernas abiertas Le pasa el balón Pero no es que vos decís Bueno, pateó y se tiró y le pasó por abajo No, el tipo está parado con las piernas abiertas Y la pelota le pasa así como si nada No atina nada Y le pasa la pelota por abajo de las piernas Esas son cositas que tendrán que ir mejorando No pasan siempre Sobre todo los que son este tema de debilidades A mí me habrán pasado una en 100.000 Situaciones que llegan al arco No son tantas las que se equivocan También otro punto favorable de los arqueros Que me olvidé de enumerar anteriormente Juegan muy adelantados Salen mucho más a cortar la pelota Afuera del área Juegan mucho más de libero Juegan mucho más con los pies Eso es un aspecto muy importante De los arqueros de nueva generación En este FIFA 15 Pero más allá de esto Es una de las mejoras más sobresalientes Para mí del juego Yo tenía mis miedos De cómo le iban a implementar El tema de los arqueros Es muy difícil hacer un cambio radical Cuando uno ya de cierta manera Los tenía ya como aceptados A los arqueros de FIFA Siempre veía un movimiento más Un movimiento menos Pero uno tenía miedo de cómo funcionen De cómo iban a atajar Si nos íbamos a acordar mucho De la hermana, de la tía, de la madre Pero bueno, en esta ocasión Debo decir que es un punto favorable Aunque vendría bien algún parche Para corregir algunas pequeñeces Que andan por ahí Punto favorable Para los arqueros de nueva generación En esta nueva versión de FIFA 15 Y otro de los aspectos positivos Dentro de la jugabilidad de FIFA 15 Comparándolo con FIFA 14 Encontramos el cambio Que hubo en el juego aéreo Mucho más difícil ganar un ataque En el juego aéreo Baja considerablemente La cantidad de goles Que se conseguían en los corners Antes mandabas corners Era, no sé, cada 20 corners 5 eran gol más o menos O quizá más Ya no existe eso Todo lo contrario Ahora se tiene que dar el pase justo En el momento justo Con la potencia justa Y a todo esto Esperar que el arquero No haga una terrible atajada Cambio positivo Para este aspecto del juego Que en el FIFA 14 Nos traía más de un dolor de cabeza Valga la redundancia Y otro de los aspectos Que noté dentro del juego Es el tema de la fatiga De los jugadores Tenemos casi La obligación De realizar los cambios En el segundo tiempo Igual yo no soy de hacerlos Pero la verdad Que llama la atención A veces la fatiga Como baja el rendimiento De varios jugadores Dentro del equipo Y sobre todo El tema de la velocidad ¿No? Cuando queremos alcanzar A un jugador Cuando entra uno fresquito Y el tuyo está fatigado Cuesta mucho seguirle ritmo Y eso nos puede llevar A tener grande dolor de cabeza En un segundo tiempo Contra algún rival Que realizó los cambios Por lo cual Si tu rival Hizo los cambios No dudes de hacerlos Porque Se te va a complicar Y en lo que queda De jugabilidad Hablar del punto negativo Para mi Dentro del juego Que es la velocidad De ciertos jugadores Que sumados al nuevo Control del balón Se hacen Por momentos Imposibles De defender Creo que es Un aspecto importante Destacar a los mejores Jugadores dentro del juego ¿No? Pero no de esta manera Yo creo que Te encontrás con gente Que solamente utiliza A Cristiano Ronaldo O a Messi Y agarra la pelota Y corren, corren Se lo tratan de pasar a todos Si vos tenés Complicaciones para defender Lo más posible Que te muelan a goles Con solo agarrar la pelota Y correr Con Messi Con Cristiano Ronaldo Y es algo Que no estaba pasando En los Fifas anteriores Entonces me parece Que es una total burrada Dejar eso como está Espero que apliquen un parche Y que lo puedan solucionar Sobre todo también Los goles de mitad de cancha A mi no me lo suelen hacer Trato de tener Los recaudos necesarios Y trato de defenderme Lo mejor posible Pero si hay gente Que está complicada Seguramente Se lo van a hacer A más de uno Y eso lleva A una bronca terrible Porque te saquen del medio Y el tipo empieza a correr Y llega hasta el arco La verdad que es una terrible burrada Que por más Que quieran hacer El juego divertido Y que tengan muchas llegadas Arruina la experiencia online La arruinan Lamentablemente es así Y espero que lo puedan solucionar Con un parche Que saquen a la brevedad Que seguramente va a estar Saliendo dentro de poco Conociendo a la gente De ESPARTS Bueno gente Esos son los puntos más notorios Que vi dentro de la jugabilidad Y ahora vamos a pasar A otros También importantes A lo que es La táctica Y la estrategia del juego A lo que es El menú De alineaciones Dentro del menú De alineaciones Ya nos vamos a dar cuenta De que hay un mejor diseño Que es más vistoso Que es más intuitivo Que versiones anteriores Y el punto Más sobresaliente Acá está El de instrucciones Vi en muchas páginas O videos Que algunos se quejaban De que el defensor No va a la táctica Que se queda mirando El volante no me acompaña El delantero no va a buscar el hueco Bueno Eso pasa Porque justo el equipo Que estás utilizando No tiene esas instrucciones Que tenés que hacer Ir a instrucciones Y darle instrucciones A tus jugadores Darles las instrucciones A tus jugadores Que juegan por el lateral A los defensores centrales A los centrocampistas A los delanteros Y hay de las más variadas Y habituales Que se pueden encontrar En el fútbol Desde que el jugador Con mejor pie Se queda fuera del área Para buscar el rebote Que los volantes Apoyen el juego ofensivo Los delanteros centros Pivoten O se tienen a un costado Abriendo jugos Son algunos de los que Podemos encontrar Dentro del menú Esto trae así Un sinfín de acciones Que podemos armar Dentro del equipo Así que lo podemos armar Muy aleatoriamente A lo que nosotros queremos Y además Lo mejor de todo Que se hace de una manera Muy simple Y sencilla No hace falta Que seas ingeniero mecánico Para poder aplicar Estas acciones En el juego Es un punto muy fuerte En el menú De alineaciones A destacar también El match day vivo Vemos en detalle La actualidad De nuestro equipo Favorito Dentro del juego Eso está muy piola Nosotros elegimos El equipo del que somos Hinchas O el equipo que queremos Seguir las noticias Y te va tirando Y te va tirando la tabla De posiciones Los goleadores El equipo Con la fecha Que viene Mucha información Sobre la liga Es algo muy piola Quizás No es algo Que realmente Uno no necesite Pero uno Mientras juega FIFA Además está actualizado Con el mundo del fútbol A un punto Muy interesante Que puso la gente De eSport En el juego A lo que refiere Al ambiente Dentro del estadio Y los aspectos visuales El juego La verdad Está muy bien logrado Desde el público Que reacciona A lo que nosotros Hacemos dentro de la cancha Como los detalles Que hay de los estadios Sobre todo Aquellos estadios Que tienen las vistas Periféricas Como el Nou Camp Con el Santiago Bernabéu Como el Old Trafford El Eliminated Stadium La verdad Que están todos Muy bien logrados Sobre todo Lo que tiene que ver Con la Premier League Y la gráfica televisiva Que tienen Las entradas De los equipos Las alineaciones Las presentaciones Están todas logradas A un punto Terrible A la realidad Muy bueno Sobre todo La Premier League Si sos fanático De la Premier League No te podés perder El FIFA 15 Sobre todo Los ambientes Que tienen dentro del estadio Los cánticos Logran un ambiente En el juego También increíble Aunque se extrañe Mucho Lo que tiene que ver Con los cantos personalizados En la nueva generación Los cantos personalizados No están Creo que Se podría hacer Una buena herramienta Para que los sonidos Que nosotros subamos Queden acordes Al juego Y eso sería Un gran punto A favor Sobre todo Aquellos que juegan Con equipos De Sudamérica Que sus hinchadas No están Dentro del juego Y que Da un punto Muy positivo A la hora de jugar Cambia totalmente La experiencia del juego Escuchando las hinchadas Sobre todo Si ponemos buenos audios Sobre todo El juego Tendría que ayudar En la nueva generación A que el audio Quede acorde A lo que nosotros Necesitamos Dentro del juego Que no tape Ni los cánticos Que trae el juego Ni tape al comentarista Ni que suene Inadecuadamente La verdad Que estaría muy bueno Si lo pueden implementar En esta nueva generación Es un punto Negativo Que no esté Pero bueno Vamos a ver Que pasa En versiones Posteriores Y sobre todo Lo mejor Las celebraciones De los goles No por los nuevos Festejos que agregaron Que en si Están bastante Buenos Y son bastante Conocidos Lo de Zlatan Lo de Cristiano Ronaldo Están muy bien logrados Pero sobre todo Lo que es El festejo En general Cuando vos haces Un gol de local La pantalla Que se mueva Que se mueve La cámara Un poquito Y se siente Ese fervor De como grita La hinchada Está muy bien logrado La celebración De muchos jugadores Que van llegando De a poco De a poquito A saludar De a juntarse Es muy real Da un aspecto Muy real Y no tan ficticio Como era En el juego anterior Que la verdad La parte de celebraciones Siempre a mi me dejaba Un gustito a nada Esta está muy bien lograda En lo que es El aspecto visual Lo más destacado Para mi sin duda Es el césped Se le nota el volumen El desgaste Por las trayectorias O barridas Que producen los jugadores También los alcanza pelotas O sea la policía Los camarógrafos El cuarto árbitro Los jugadores Que están en el banco De suplentes Hay un montón De aspectos Dentro del juego Que uno ve La cámara Y ve un montón De artífices Que hacen un partido De fútbol No solamente Once contra once Son varias las personas Que están dando vueltas En una cancha En un estadio De fútbol En un partido De fútbol Que uno solamente Ve los que están corriendo Bueno alrededor Alrededor hay un montón De cosas Que las tiene Y el aspecto visual La verdad Que lleva a estar Muy pero muy Pero muy bien Hay una diferencia Notable En cuanto a lo que es Iluminación Animaciones Las camisetas manchadas Las medias Pero salvo algunas caras Creo que el juego Tendría que ir un poco más A la digitalización ¿No? Creo que para la nueva generación Da mucho más ¿No? La digitalización De las caras Algo mucho más Mucho más Potente Algo mucho más Que sea Mucho más real Creo que le falta en eso Creo que las texturas De las caras En muchos de los jugadores No son las acordes Los modelados De los cuerpos Hay algunos jugadores Que dan risa Parecen que son Los dobles De Schwarzenegger O de Stallone Que están dando Por doquier Cuando el verdadero No se asemeja a la realidad Por ejemplo Puedo dar el de Lambert Aparece un jugador Ultra musculoso Lambert Que yo en mi vida Vi un Lambert Tan musculoso Como que hay en el juego Creo que ahí En el modelado Le pifiaron En varias cosas Pero igual Sigue estando Un poquito mejor A lo que eran Las versiones anteriores Para mi Se zarparon el músculo Pero Lo que tienen Movimiento de jugadores Y las animaciones Que tienen los cuerpos Creo que eso Lo hace zafar Un poquito Lo que son los modelados Que a veces Hace un poco de ruido Cuando los ves Las camisetas Están bien logradas Pero al acercar las cámaras En las repeticiones Pierden la nitidez O sea Cuando se tendría que observar Con lujo de detalle Cada palabra Que dice la camiseta Sobre todo Las camisetas Que atrás En la nuca Cerca de la nuca O en un costadito Siempre tienen una leyenda Chiquitita Está como borrosa No puede ser Que en la nueva generación Yo no pueda acercar La cámara Y ver nítidamente Lo que dice Esa camiseta Me parece que Eso lo tendrían Que empezar A mejorar Me imagino Que no debe ser fácil Para la gente De eSport Poder implementar Toda esta digitalización Que estoy diciendo Que estoy diciendo Como hizo la gente De NBA 2K Al pasar de la generación Anterior a esta nueva Hace un cambio fuerte Lo que es NBA 2K Pero bueno No debe ser lo mismo Un juego de básquet Que un juego de fútbol Pero bueno Para mi el desafío Hoy en día De la gente de eSport Sería Hacer un salto Total A la digitalización O los gráficos A mayor escala Como lo pueden hacer Y para dar un cierre Al apartado sonoro El soundtrack excepcional Como todos los años Año tras año Vas conociendo Temas muy pegadizos Agradables Hasta para El más crítico Musical Uno escucha temas Que dice Y esto Y bueno Después se encuentra Que lo viene escuchando En su casa En cualquier lugar Tiene ese tema Escuchando Porque te queda ya De tanto escucharlo Dentro del juego Y con la novedad Sobre todo en la versión De Xbox One Digital De la tienda De Estados Unidos Varios idiomas En los comentarios En el juego Tenemos para elegir Los dos en español El español España El español México Y después también Tenemos el italiano El francés El alemán El ruso Y el polaco Y sumando a esto Los cánticos Que hay dentro del juego Muy reales Y dan un ambiente Espectacular Sobre todo El Porto Si no lo escucharon Fíjense Si pueden Elegir al Porto Los cánticos del Porto Están muy Pero muy Pero muy bien logrados Y te meten mucho En el juego Y en el partido Y para cerrar Este análisis De FIFA 15 Debo decir Que para mi Estamos ante el único Juego de fútbol De la nueva generación Aunque no termine De explotar En gráficos Como todos Esperábamos Y si nos ponemos También a pensar Un poquito No hay muchos Juegos de la nueva generación Que realmente Haya explotado Gráficamente La máquina Creo que Nos va a llevar Un par de anitos Más A que empiecen A aparecer Esos juegos Que revienten Los ojos Con solo mirarlos Más allá De todo eso Creo que El juego En la jugabilidad Es espectacular La jugabilidad Si intacta La diversión Está más que asegurada Creo que Con algunas Correcciones En la jugabilidad Con alguna actualización Que seguramente La gente de Y Sparks Va a sacar Muy brevemente Tenemos FIFA 15 Para tirar rato Hasta el FIFA 16 Un juego que vas a jugar Seguro todo el año Y si no Ya dentro de noviembre Tenés el PES 2015 Hay que ver Cómo sale este PES Así que bueno También tenemos Otra posibilidad Siempre es bueno Que haya competencia Para que las dos Empresas Se peleen Por todos vosotros Que jugamos Estos juegos Y bueno Ver para qué lado vamos Lo único Bueno que lleva La competencia Que los dos Se sigan Se sigan Esforzando Para dar El mejor juego De fútbol Todos los años Y no se duerman Con solamente Ir mejorando Cositas 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 Sino que realmente Haya un cambio Rotundo En cada entrega Cosa que últimamente No está pasando Ni con FIFA Ni con el Pro Evolution Soccer Puntos positivos Para mí Este FIFA 15 Simulador de fútbol Por excelencia Lo que realmente Es O sea Lo que realmente Arma un simulador De fútbol Por excelencia Es que vos Puedas hacer Con los jugadores Y con la pelota Lo que vos Querés Que haga El jugador O sea Vos moves El muñeco Y querés Que haga tal cosa Bueno En este juego Lo podés lograr Por excelencia O sea Sobre todo Lo que vos Te podés imaginar Lo podés plasmar Dentro de la cancha Paredes Centros Amagues Pases Entrecortadas O sea Todo lo que vos Te podés imaginar Dentro de este juego De fútbol Lo podés Hacer No tiene Límite Eso Es para mí Un simulador Por excelencia Lamentablemente Tiene ese temita De la velocidad Hoy en día En algunos jugadores Solamente en algunos jugadores Hace que el juego Por momentos En el juego online Más que nada Estoy hablando Se descoloque Un poquito Pero seguramente Eso lo van a corregir Segundo punto positivo Para mí Los arquivos De nueva generación Totalmente Bien enmarcados En el juego Los ambientes En el estadio El público Cuando se expresa De lo que pasa Dentro de la cancha Muy bien logrado La Premier League Si sos fanático De la Premier League No te puede faltar Este juego Y también Los nuevos sistemas De saque de banda De arco Y de esquina Están bastante Buenos Es un gran cambio Aunque uno lo ve Como algo muy normal No, para mí Está bastante bueno Y también el tema De que no tenemos que esperar Que el jugador Vaya a sacar la pelota Si entra Bueno, tenemos esa manera De poder pasarlo por alto Toda esa pérdida de tiempo Porque a veces uno Se volvía cansador Eso también Puntos positivos Puntos negativos Para mí De este FIFA 15 La pérdida De la Liga Brasileira Lamentable Pérdida de licencias De equipos De la Liga Argentina No me lo esperaba La verdad Que es Una patadita En el pulmón Una patadita Muy fuerte No esperamos Que falten Equipos Licencias De equipos argentinos Velocidad extrema En algunos jugadores Creo que Rompe No coordina Con lo que es El juego En general Esos jugadores Se van De mambo Creo que eso Habría que rebajar Y también Algunos modelados De los jugadores Como estuvimos viendo Anteriormente También me parece Que son un poquito Fuera De lugar Y otra La falta De la personalización De cánticos Y de música Algo que Estaba muy bueno En la generación Anterior Espero que Lo puedan Volver A implementar En esta Nueva Generación Y para mi También lo que le falta Al juego Aunque nunca lo tuvo Es un gran modo De edición Como si lo tiene El pez Estaría muy interesante Que haya una herramienta Donde uno Podemos agregar Caras Las camisetas Podamos armar Las camisetas Con patrones Como tienen Los demás juegos Como para el logo De Call of Duty Los autos Del Forza Estaría muy bueno Que puedan implementar Algo para nosotros Armar nuestras camisetas Y también El tema de los escudos En algunos O los países Las elecciones Poder armar las camisetas Y no jugar con esos Colores planos Que realmente molestan Bueno gente Esto para mi fue Un análisis de FIFA 15 Si te gustó el video Compartilo Solamente te pido eso Dale like al botón Danos una mano Ayudanos a poder Seguir creciendo Ahí tenés el botón Para suscribirte Nuestra página De Twitter Nuestro Facebook Suscribite Seguinos Y tenemos Mucho más FIFA 15 Para vos Hasta la próxima Chau